Aquí está lo que era gigante, gigante Maldonado Ahí vemos la calle Guatemala Y esta pues es la esquina de los burritos, tacos y todo Aquí había una fábrica, ¿usted recuerda que había? ¿Maquilobo? ¿Era Maquilobo o no? Pero hay algo que les quiero enseñar o antojar, llámelo como usted decida Y es que hay unos tacos que tienen más de 50 años Y si algunos tacos tienen más tantos años, pues creo que ya pasaron El certificado de calidad, ¿no? ¿Usted no cree? Son los tacos De tripita Y no más Y la raza sigue llegando, ¿eh? Son los de tripa Los de tripa son a 100 Y surtió 60 De 60 Sabrosos Sabrosos Imagínense, más de 50 años aquí en nuestra ciudad Pues creo que ya Por algo será, ¿no? Justo aquí en la Donato Guerra En lo que estaba El gigante Maldonado Hoy Soriana Miren ustedes Vamos a ver cómo hacen el taco Miren ustedes Cuántos le mandamos a cada quien Hasta nuestros seguidores Houston, Dallas Miren más El taco está Esto, ¿cuántas tortillas son del taco? ¿Con dos, ya comparen? Son dos Así el taco Y aparte otros Otras dos encima Eso es un taco No piensen que Son pichicateses Aquí los dejamos bien servidos Es imposible cerrar la tortilla De lo tanto que tiene el contenido Sí, con uno o dos A lo mucho es con lo que Con uno o dos Yo las veces que vine pedí dos Y nada me comí Uno ahí en la casa El otro se lo dejé a mi esposo Para que se lo comiera No sé si ya se lo comió Pero y aquí el taco está bien servido Es tripita Y bofe Se van a llevar un taco Bien nomás A partir de a cuándo ¿A qué hora estamos aquí, comparen? Desde las 3 y media Hasta las 9 y media Desde 3 y media de la tarde A las 9 de la noche El sábado y domingo ¿Dónde? El segundo taco Sí, 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 sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 De 3 y media a 9 de la noche ¿Sábado y domingo también? Todos los días ¿Qué día se descansa? No, pues Nomás descansamos los que estamos aquí de repente Echándole todo O sea, el changarro no se cierra El changarro no se cierra ¿Quién empezó el negocio, comparen? Mi papá, José Delgado y mi mamá José, el señor José Delgado Y mi mamá, Julia Cruz Por allá del 63 Por allá del 63 Por allá del 63 Inició este proyecto Los taquitos y tipitos de res Hasta la fecha Desde que estaban los tecolotes Que jugaban de día Ajá ¿Siempre estuvo aquí en la Monotoguerra? Eh, no Allá también se ponían En donde está el parque La Junta Ajá Pero en el día, ¿verdad? Como jugaban en el día los tecolotes Luego se cambiaron a jugar en la noche Y ahí ya no Ya no fueron Pero de todos modos En el día los juegos de pelota Ajá Ahí inició El negocio Allá en el parque de Béisbol La Junta En el parque de Béisbol La Junta Muy bien Pues mira, ahí está Usted ya sabe Si tiene hambre Si tiene antojos Si está embarazada Ven, manda al novio Eh, si ya le Si ya le hizo un chamaco Que venga y le ponga Los tacos también Y pues bueno Es un poquito De la historia culinaria Ustedes pidieron los videos De los mejores tacos De nuestra ciudad Y uno de ellos fue Este emblemático sitio En la Donato Guerra Y la Guatemala Así que ya sabe No se descansa ni un día De tres de la tarde A nueve de la noche Pues ya sabe El taco está bien surtido Ahí no hay pierde Para que se den la vuelta Para que se den la vuelta Y déjense caer Déjense venir Cambio y fuera Bye 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 Gracias.